Estamos nosotros escuchando la valoración de amigos allegados a la fallecida hoy, Maureen Salley, productora, conductora de televisión y productora de musicales. Hoy personas del medio televisivo la recuerdan con pesar. ¿Cómo esta niña grande que era? Díganos a ustedes. Vamos a esperar a que esté todo en los medios para que no hablemos dos veces ya. La noticia me impactó desde temprano, de la madrugada. Yo sentía algo en la madrugada que no me dejaba dormir. Cuando me despierto a las dos de la mañana, me meto en el internet y veo que el periódico digital hoy ha publicado la noticia del fallecimiento de Corinthians and Jake. Una gran amiga, una gran hermana. Me afecta mucho porque nos unen muchos vínculos familiares. Mi esposa es prima de ella. A ella le agradezco mucho el hecho de que me haya dado la participación de conocer el mundo maravilloso de los niños, el mundo del teatro infantil. Fue la actriz con quien más trabajé. Ahí están las obras que hice con ella. Desde el cartier de Neruda, Los Miserables, El Violinista en el Tejado y así muchas obras. Ella ha dejado un gran legado al teatro dominicano. Ha hecho un gran... el personaje de la Pinky que cumplió hace poco 25 años. Yo hice un pequeño homenaje sobre ese personaje y de verdad que creo que ha sido una falta muy... una pérdida muy fuerte para... para el arte dominicano. ¿Cuál crees tú que es la mejor forma de que ustedes los actores hereden o manifiesten lo que aprendieron con ellos? Yo creo que siguiendo su... su ejemplo de formar talentos a través de la... ella tuvo una... una academia y tratar de emular los... lo que ella nos dejó, el espectáculo infantil, tratar de... de crear ese... ese... ese vacío que existe de... que ha habido para la clase infantil de hacer espectáculos infantiles, crear personajes. Yo creo que recordándole así, dándole a los niños el... el espectáculo infantil. Vamos nosotros a seguir escuchando los testimonios de jóvenes que fueron formados artísticamente por Nourine Sanjay. En este momento vamos a conversar con Luis José Germán, quien también ha sido un discípulo de esa forjadora mujer, de esa comunicadora, productora de televisión dominicana. Bueno, ya... en el estado que estaba, nunca fue nuestro propósito hacer una enfermedad que estaba pasando, ni nada de eso. Fue una enfermedad muy extraña, muy... muy difícil... verla a ella llevarla y... nosotros viéndola a ella llevando. O sea, que era algo como incómodo. Eh... pero al mismo tiempo uno entendía que... que tenía que darle lo... lo más positivo dentro del cuadro. Tú sabes, ella estaba... al momento de su enfermedad ella estaba planificando un espectáculo, algo como para celebrar su... Ella siempre, desde que... que tuvimos en... en cada hogar con su pareja, ella tenía el plan de volver a... En el momento de Santa Rosa debido a su... su 30 aniversario en el arte. Y debido a la enfermedad, eh... todo se paralizó. ¿Ustedes como clase artística tienen pensado hacerle ese... ese reconocimiento? No sé, no sé. Yo creo que... que... quienes tienen que... que tomar esa decisión son sus hijas que también son... son actrices. Y siempre trabajaron en los proyectos de Norín. Eh... ojalá de alguna manera se pueda hacer algún... algún tipo de... de homenaje. Eh... recordarles lo que ella fue y lo que hizo. Es látima que... que ella no va a estar para... para ver... a ti. Tú como... eh... alumno de Nurín Sanjay, ¿cómo tú defines tu experiencia al lado de Sanjay? Eh... bueno, Nurín fue... fue la... la... la responsable de que... de que a mí se me quedara... ese... esa adicción al teatro. Mi primera participación fue con ella... en... en teatro siendo niño. Luego siendo adolescente también me dio la oportunidad de... luego yo asumí ya la... la... la decisión de... de que este fuera mi oficio. Me dio también la oportunidad y... y hasta hace un año estuve con ella trabajando. ¿Y qué me deja? Me deja lo que... lo que le deja a toda la clase artística. Me deja un... una responsabilidad, una... una forma de hacer trabajo... enérgica, con disciplina... y con mucho respeto. Usted define como un legado que ha dejado Nurín Sanjay en la televisión. Ojalá... ojalá yo sea una... una cuarta parte de lo que fue Nurín. Ojalá... podamos seguir trabajando... en base a lo que ella nos enseñó. ¿En cuanto a la disciplina, el comportamiento, cómo tú valoras esa parte... en lo que puedes aprender de ese mundo? Eh... es lo que se necesita para... para llegar a ser lo que fue Nurín Sanjay. Y no es extraño que hoy... todo el mundo la recuerde como lo que fue. Y es por eso... por... por... por su entrega y su disciplina y... era una hormiga. Y sobre todo la oportunidad... que le dio a tantos jóvenes... de participar aquí en un sitio donde no hay... eh... esas instituciones, ¿no? de... de... de escuela. Nurín siempre le abrió la puerta a la juventud y a la niñez para... para montar espectáculos y... y brindarle el arte. ¿De qué manera recordarán ustedes esta trayectoria de Sanjay? O sea, la partida de ella. Bueno, ahora mismo como... con... una mezcla de dolor y alegría... eh... Nurín fue una persona sumamente alegre... eh... este tipo de... 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 lo que es injusto es que... que... que no era el tiempo para Nurín. Le quedaba muchísimo trabajo por hacer y... muchísimas cosas que enseñarnos y que brindarnos, pero... uno buscará la forma de que... de que la gente siga recordándola como... como... como lo que fue. ha sido esta la valoración de muchos jóvenes comunicadores y actores... de la televisión dominicana... quienes se definen... como un legado que ha dejado Nurín Sanjay... en la televisión criolla. para el siglo XXI... Jesús Camilo.